aquí es el verdadero joseo corillo esto está empezando y de verdad que ya estoy gente chequeen como aquí construyen y desafían en la gravedad ya empezamos la práctica para el peñol ahora pues hasta ahora rápido saludos corillo y bienvenidos a otro vídeo más de charly viaja hoy nos fuimos para colombia y qué mejor que empezar este vídeo por la comuna 13 esto tiene mucha historia y está brutal así que vamos a darle muchachos por fin en medellín por fin llegamos un viaje súper largo pasaron mil cosas en el camino pero después les cuento más sobre eso nuestro primer día aquí en medellín nos vamos para la comuna 13 antes que eso para el buffet a desayunar fuimos con esta gente desayunan como troquero arroz huevo vamos a darle al arroz este está bueno le puede dar de desayuno y con huevo ya nos metimos el desayuno con todos los poderes arroz y con toda la vaina que le meten aquí vamos ahora a cambiar el dinero cambiar un par de dólares a la moneda de aquí de colombia una cosa que tienen que tener en cuenta es usar estas casas que cambian los money exchange aquí en colombia usar las que tienen el pueblo como tal y le dan más valor por su dinero que ir en el aeropuerto tengan eso en cuenta para que no nos vayan a coger de esto ya estamos aquí en divisas park voy a cambiar el dinero pero mira esto en esta calle tú cambias el dinero si no te espabila aquí mismo lo gasta porque tiene hotel tiene cerveza tiene bares te puedes recortar te puedes hacer un tatuaje así que ya tú sabes cambias el money aquí mismo te puedes quedar y malgastarlo bueno ya la parte del cambio de moneda está ya tenemos billetes que saben que cambiamos 200 dólares americanos y que veníamos aquí 750 mil pesos como casi millonarios poquito más que hubiésemos cambiado y éramos ricos aquí está bueno esto y para que tengan una idea del cambio de moneda aquí esta botella de agua que no es la pequeña es grande costó cuánto fue que costó dos mil pesos colombianos que son como 50 chavos de nosotros y a nosotros nos venden la nikki ni esa en tres pesos y vamos conciertos ahora sí chequea te estamos aquí en medellín ahí está lejos por fin estamos reunidos que empiece el desmadre ya llegó la guagua nos fuimos nosotros siempre andamos en clase grupo ahí está pasando pasando ahí ahí dale para allá salto yo vámonos hoy esto se siente aquí como en puerto rico vamos chinchos riendo pero lejos de casa los refrigerios no pueden faltar por favor ya llegamos a la comuna esta gente no dejan a uno ni grabar culpable vamos empezar a subir para allá de pana aquí guían a los locos chequense en esta maniobra aquí fue que vinimos nosotros el tipo de pego ahí entonces viene el otro pana de la otra guagua y se le pega atrás y ahora ni esta gente pueden pasar ni aquellos de allá pueden pasar bueno un desmadre tipo puerto rico sin luz cuando te digo que le meten a los locos aquí hay un clase de gente hoy por ello cuando le digo que aquí hay gente es que hay gente con chequense en esto los lo ha encontrado lo ha encontrado ah ah la 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 Hiya La 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 lal понрав 8 La Hiya ¡Ea! la gente de la comuna 13 vamos a escuchar y aprender un poquito bueno familia bienvenidos a Galería Fénix mucho gusto mi nombre es Silvana aquí les vamos a contar un poco de la historia de lo que era antes la comuna era fundada por tres casas y una iglesia una de esas tres casas fundadoras es donde estamos en estos momentos todo era montañas así fue cuando empezó la invasión vinieron los desplazados a poblar las montañas haciendo sus casas de palo de plástico lo que tuvieran a su alcance para empezar a hacer y edificar sus casas en ese tiempo ya conocíamos nosotros lo que era la delincuencia tiempo después llega la toma guerrillera que viene el ENEFAR, milicia, CAP a tomarse, a apoderarse de todo este territorio, luego llega el gobierno a quererlo sacar, nosotros como comunidad quedamos en medio de todo este como cruzado de toda esta violencia la cual nos dejó muchas marcas una de esas es esta, nosotros utilizábamos los colchones de nuestras camas para protegernos de las balas perdidas debido a los enfrentamientos que se daban a diario dormíamos bajo las camas, en la cocina, en los baños, donde no fuera posible con tal de cubrirnos de estas balas perdidas el que está en la parte de allá fue un paramilitar encubierto que dio información a las fuerzas militares para hacer posible la operación mariscal y la operación orión en la operación mariscal que fue el 21 de mayo del 2002, fueron tantos los muertos que la comunidad no tuvo opción sino de sacar sus pañuelos blancos para pedir un cese al fuego, ya que eran malas muertes inocentes, murieron niños, abuelos, mujeres embarazadas que no tenían realmente nada que ver con esta guerra 5 meses después llega la operación orión la marcamos con la fecha 16 de octubre del 2002 ¿por qué? porque nos marca un antes y un después de la guerra y también nos marca una libertad las armas en aquella época era muy común verlos a ellos con sus armas en las manos reclutando niños, matando, secuestrando y era normal ahora en la actualidad familia estas armas están completamente prohibidas pasamos de una gran libertad y transformación la cual hoy compartimos con ustedes los invito para que continuemos al segundo módulo ¿cómo los tratan a 13? ¡yo! excelente, me parece muy bien me presento, mi nombre es Joe luego de esta guerra pasamos ahora a vivir una luz de esperanza en nuestro museo de galería hicimos este espacio en memoria a esas víctimas que sufrieron durante todo este conflicto en las siluetas representamos a los desaparecidos en las calaveras representamos a los muertos fósiles que fueron sepultados en la escombrera una de las fosas comunes más grandes que tiene en Latinoamérica esta está situada en la parte alta del barrio ahorita más adelante con su guía lo grande donde está las rosas que tenemos en el techo representamos las lágrimas de madres, esposas y familias es que en la actualidad le lloran el clamo del gobierno por justicia y verdad pasemos ahora a lo bonito lo hermoso pasemos a la transformación por acá llegamos ahora a lo que es el color la vida el arte y la transformación lo que es nuestra comuna hoy un proyecto de la alcaldía que se llamó Medellín se pinta de vida hizo que las fachadas y techos de nuestras casas se pintaran de colores en representación simbólica de ese cambio de esa transformación es por eso que nuestra comuna se encuentra llena de color allí en el mural vemos el ave fénix que representa lo que es la ideología de nuestra galería el renacer y resurgir de las cenizas como lo hicimos nosotros esto está bien brutal tenemos ánimo y esto fue mira toda una transformación así que apoyen las gorritas tenemos yo estoy aquí gente cooperando con una gorra que dice je puta que rico pero no suena así como es que suena je puta que rico ya saben por ello esto está empezando y de verdad que ya estoy esto está brutal aquí no estoy grabando para acá no te preocupes de verdad que está brutal si les gusta el arte a los niños a todo el mundo les va a gustar esto porque donde quiera que te metes está en la madre esto fue una transformación súper brutal de verdad que empezamos bien primer tour y vamos bien seguimos sabe para qué son estas gafas esta gente hacen pintura 3d ahí gorillo esto si ustedes lo llegan a ver como yo lo estoy viendo sobresale y toca la cámara y rebota y vuelve para allá ya esta obra hace parte de una triología que cosa brutal y no 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 i no 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 ni Y todos me miran Strike now, leave no survivors 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 Pijando bien planifico, y si de salsa me habla, el gran cojo de Puerto Rico. Oye, les digo que venir a la Comuna 13 ha sido una de las mejores cosas que yo he hecho en viaje en esta vida. Y aquí en la Comuna 13 tienen a la promesa de la 13. Gente, esto tienen que verlo, es un show de improvisación con trova. Esto es otra cosa, es otra cosa, tienen que verlo. Vamos a grabar al compa que se está bebiendo una cerveza a base de cannabis. Ahorita lo grabamos otra vez a ver qué pasó. Voy a decir una cosa, esto aquí en la época de los 70, 80, 90, esto era una zona de guerrilla. Y se habían adueñado de todo esto aquí, pero lo convirtieron en arte, mi gente. Lo convirtieron en arte y el cambio fue brutal. Oye, ahorita subimos por unas escaleras automáticas de esas, pero ahora en la retirada nos toca bajar esta cuestión. Brutal. Oye, pero mira, hay una chorrerita aquí, nos estamos perdidos. Bueno, vamos a ahorrar tiempo y en vez de irnos por las escaleras de allí, vámonos por la chorrera de acá. Ya lo vuelvo, el poco me tiro encima de esta nena, espérate. Nos fuimos. Hostia, baja rápido. Nos fuimos. Hostia, baja rápido. Bueno, pasamos de la chorrera y nos dimos tremenda mata. Pero lo hicimos, no nos quedamos con las ganas. Bueno, uno siempre vuelve a donde fue feliz. Y aquí estamos en el primer negocio antes de empezar la comuna. Estás alto aquí. Bueno, cariño, hasta aquí llega el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse al canal, compartirlo si les gustó. ¿Qué ustedes le añadirían? ¿Qué ustedes hubiesen hecho? ¿Qué no? Comenten aquí abajo. Nos vemos en el próximo. Esta serie de Colombia Promete. ¡Suscríbete al canal!